Ok, ¿me estás diciendo que Nayuta es la que manda a trabajar a Denji como Chenson Man? ¿Que Yoshira solamente quiso hablar con Asa porque tuvo celos? ¿Y que mi Yoru no factura pero si es la dejada? ¿Pero qué demonios pasó? Pasemos a las curiosidades del capítulo número 121 del manga de Chenson Man Número 1, Mini Chenson ¡Ay, pero qué bonito! Curioso que haya aparecido la figura de Chenson Man entre la plática de Yoshira y Asa Esto como una especie de triángulo amoroso ya que este le pidió a la minita que no se acerque más a Denji Si que Asa se va a quedar para vestir santos Número 2, Nayuta, jefa de Denji Aparte de oler el peligro nos dimos cuenta que Nayuta es la que se encarga de mandar a Denji a trabajar Manipuladora y controladora a más no poder Algunas cosas nunca cambian, Nayuta cada día más Makima Y eso sería todo con las curiosidades si quieren agregar el chiste de la minita que está dejada pues también pueden ponerlo ¿Qué pasó Asa? ¿Que no ibas a mover las piernas? Por ahí se está divulgando que fue Nayuta quien mandó a Chenzo a matar a Yuko Pero eso ya es un rumor así que no les doy mucha importancia Ahora si es todo recuerda seguirnos para más anime de temporada Vestir santos pobre Asa